Bueno chavales, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play Sekiro La última vez derrotamos al general Tenzen Yamauchi Y hoy vamos a continuar explorando Que creo que vamos a llegar a algún punto crítico en breves Porque Queremos entrar al castillo, que ese es el castillo si no me equivoco Creo que ya seguimos a ser el boss del castillo Porque yo de este juego He conocido tres bosses, uno se me ha olvidado Tengo en mente dos bosses de este juego Uno es el que más conozco Que tengo unas ganas locas de enfrentarme a él Y otro es uno que no he visto tanto Pero que creo que va a estar en ese castillo Obviamente no voy a decir Son los únicos dos bosses que conozco El resto de bosses que tenga el juego no los conozco Tengo que decirlo Pero si es el que creo os lo diré también Lo que pasa es que no ahora Porque por si hay alguien que está viendo este Let's Play Y no está jugando al juego o lo que sea O no se ha pasado el juego o lo que sea Que sería razonable, ¿no? Pues no lo voy a decir Aquí no tiene cabeza What the fuck Estas armas fueron inútiles Vale, a ver Me gustaría creer que puedo llegar hasta ahí Ahí como hay una cueva Dulce de gachín Vale No tengo No tengo calabazas Y como no sé si aquí va a haber algún peligro ¿Por qué no he descansado en la maldita esta? Voy a descansar Si es que yo no sé por qué no lo he hecho A ver No, ídolo de regreso Último ídolo Jolín Lo he activado el ídolo Pero no he descansado en él Muy bien Vale Ahora sí Descansar Vale Perfecto Bien Vale Bueno Si por aquí no hay nada particular O sea Vamos por aquí Aquí no hay Esto es No, no es un objeto Muy bien Vale Mira, se puede atacar por aquí A ver ¿Se puede proteger? No Perfecto Ahora sí Vamos a ir por aquí Por aquí Por los laditos y tal No hay nada Vale Tengo que mirar Es mi obligación Pero no lo hay Oh, oh Se ha apagado la música Tú, qué miedo ¿Eh? Vale ¿Por dónde ha aparecido? Es como otro sitio ¿No? Por lo visto Puedo subir aquí No sé si Vamos a hacerlo Porque veo que me puedo tirar tranquilamente Quizá es precisamente para abrir un atajo Yo quiero creer que sí Que por aquí abro el atajo de la puerta Antídoto Sí, efectivamente Por aquí abro la hierba divina Esto no sé si tenía No sé si tenía Pero voy a ver qué hace Eh, no, no tenía La habitabilidad de las anomalías Oh, qué bueno Es como una bendición divina Tranquilo, tú Vale No voy a ponerme en esta ramita Porque entonces estoy retrocediendo Voy por aquí Por el lagartito Si no me hacen nada Vale A ver quién es ese tío que hay aquí Decapitado Oh, no Oh, no Es el que salía Ah, vale Pensaba que Como que no me puedo mover Como que no me puedo mover bien Ah, terror Oh, no Esto no va a ir bien Esto no va a ir nada bien Es el terror Lo que me impide moverme No la niebla Vale No voy a poder venir aquí Me veo O sea Es de estas cosas Evidentes que tú dices Vale Esto No estoy preparado para ello No en habilidad ni nada Sino que necesito algún objeto y tal Para evitar el terror Así que nada Vamos a seguir explorando con normalidad Bueno, con normalidad ¿A dónde? Porque yo donde creía que tenía que ir Era ahí A donde el decapitado Y parece ser que no necesariamente Hay como ahí abajo Un bichito, ¿no? Precisamente Míralo Vale Eh A ver dónde podemos ir La putada Es que ahora He matado a todos los enemigos que había aquí Así O sea, perdón Al morir Todos los enemigos que había Han revivido Y veremos Veremos Porque no sé ahora mismo Dónde debemos ir Ni nada Oh, 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 oh Vale 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 Leñe Ahora está el de la campanita Verás Que van a venir más Por el De la maldita campana Cállate ya Igual no vienen más Igual simplemente el tío este Es el que alerta Voy a ver si subiendo a este edificio Si es que puedo Eh Se consigue algo Por aquí no puedo Eso seguro No parece que pueda subir Pero a A Yamamuchi Ya lo he matado Eh Por aquí He venido antes Yo creo que no Ah Es para ir hacia acá Vamos a intentar Buscar otro camino Que es posible que lo haya Y que no lo haya visto aún No quiero intentar subir a esta piedra Me da un poco de miedo Es que no sé muy bien a dónde ir La verdad Oh Me caí Me caí Calabacita Igual tengo que ir al pasado No No Debería poder Poder avanzar por aquí O sea Vale Sí Ahora He desbloqueado El El Atajo por aquí Pero Debería poder avanzar Por algún sitio de estos Quiero decir Voy a Voy a intentar No Ahí no Ah Y por ahí abajo Vale Este ya está muerto Por donde el ídolo Pero abajo Por ahí no he estado creo Voy a descansar en el ídolo Aunque revivan los enemigos Pero Bueno Voy a ver si puedo pillar alguna habilidad Con el punto que tengo Ah no No tengo ningún punto Me he motivado ¿Qué pasa? No entiendo Vale Por aquí no hay nada Ok Arpeo aéreo Vale Pero eso ya lo sabía ¿No? O sea Me refiero David Me acabo de dar cuenta Que en este display He dicho como Muchísimas veces O sea Me refiero Ya basta ¿No? O sea No Mira Ahora he vuelto a decir O sea Basta O sea Basta De usar La muletella 87.000 veces A ver ¿Qué pasa? ¡Yay! Me va a destruir Vale Es mi momento Lo raro es que no me huela Dime que no me ves Tengo los huevos en la garganta Ahora mismo Dios Vale Estoy esperando El mejor momento Es el momento Corre 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 Hostia Joder Dios Os juro Os juro Que ese de ahí Es el mayor miedo Que he pasado en un videojuego En bastante tiempo Y no va en broma O sea Está asustado Desde el principio Y me ha pegado Un jodido susto Cuando ha hecho eso Con la puerta a la cueva De infarto Madre mía Oh no Oh no Oh no Lo que no sé Es muy bien Que hacer ahora Parece ser Que cuando mira atrás Es el mejor momento Para salir Vale Ahora mira por el lado Que he hecho Voy a morir No sé No sé ni cómo estoy vivo Voy a super morir Como demonios What the fuck Estoy literalmente volando Vale Ya está ¿Dónde voy a aparecer? ¿Dónde es esto? ¿Dónde estoy? Oh no Es justo cuando empieza Lo de la serpiente ¿Dónde está? Vale Creo que ya se ha metido Para adentro Corre Por si acaso ¿Se ha ido? No Sigue ahí No Otra vez A ver si dejo Ya de hacer eso Vale Ya creo que sé Dónde tengo que ir Ostras 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 Vale Por aquí creo que no me puede ver Vale Perfetto No 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 Voy a morir Voy a morir Oh no Oh no Por favor que no me vea Que es que me voy a asustar mucho Si es por el miedo Si no es por la muerte Si es por el miedo Si es por el miedo Madre mía Madre mía Madre mía Joder Me va a ver Estoy cagadísimo Mátala Mátala Cagadísima Dios ¿Me ha visto? Oh no Uff Me vio Me vio Joder Dios Vale Ahora espero que siga ciega Me imagino que sí Aunque bueno Aunque a pesar de ciega Me ha seguido viendo bien ¿Eh? Oye No puedo como Ir aquí No sé dónde es este sitio Pero Vale Es a dónde tenía que ir Ah no Es a otro Ah no Es a dónde tenía que Oye No te he dejado ya ciega Para que sigas ahí Pues nada Hay que volver a dejar la ciega No te he dejado ya Yo quiero creer que aquí no me ve Vale Mientras esté ciego voy a intentar ir a por ese objeto Semilla despertadora Ahora leo lo que hace Vale, vale, vale Vamos a ver lo que hace la semilla despertadora Coridalis Efecto de las técnicas ilusorias No sé a lo mismo a que se refiere Para acabar con las ilusiones vuelve a la realidad Hay que derrotar a su creador Ah, vale, por si... Es que todavía no he luchado contra ninguna ilusión En todo el juego y eso Vale, creo que aquí No he estado antes Espero Vale Madre mía Vaya capitulito ¿Esto qué es? Esto es la vitalidad temporalmente Vaya capitulito de Kage A mí me da mucho miedo ese tío, sinceramente ¿No hay un estatuita por aquí? Yo quiero una estatuita ¿Cuánta vida tenéis? Vale Dulce de hongo Y yo quiero creer que aquí no me van a ver Efectivamente, aquí no se me ve Uf, esto se está poniendo tenso En fin En el próximo episodio Nos infiltraremos en el castillo Creo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!